CDPEC presenta Marketing, Administración, Tecnología Es lo que necesitas en tu negocio El que tenga tienda te da toda esa información Iniciamos Buenos días a todos, ya estamos en este su programa El que tenga tienda Hoy, lunes 4 de marzo del 2019 Ya es lunes, mi querido Víctor Ya es lunes, mi querida Nayel, ¿cómo están? Buenos días Hola, buenos días Abigail, ¿cómo estás? Nayeli, buenos días, un saludo a nuestra operadora Pues muy bien, muchas gracias Contentos, ya iniciando nueva semana Semana de carnavales Así es Vic, semana de carnavales Semana de fiesta Semana de gozadera Por ahí dirían Los carnavales más representativos Del mundo También estaremos hablando de la administración pura, tangible y lógica para el negocio Hoy nos hace falta alguien, hoy nos hace falta el señor Raúl Nieto Pero hoy, ¿qué creen? Él sí Estuvo amonestado el señor Raúl Nieto por no saludar el viernes al señor Aurelio Exactamente, sonó el teléfono rojo Sonó el teléfono rojo Y pues diría, ya no somos tres, somos dos Ahora ya somos dos No, la verdad es que las actividades de repente en CDPEC nos están absorbiendo Y pues es la idea, la idea poder dar a ustedes la mejor, la mejor transmisión para ustedes Buscar que se la puedan pasar bien con nosotros Así es, y pues a donde quiera que se encuentre el señor Raúl Nieto Le mandamos un abrazo, le decimos que ya le guardamos su cajita de papel, de cartón Y aquí se la vamos a cuidar La del archivo Así es, así es Entonces, pues este es su programa Acaba de llegar también nuestro productor y amigo Leonardo de Olarte Como siempre, puntual, puntual, a la orden está por aquí Dirían tarde, pero sin sueño Exactamente, bueno, esperemos que venga sin sueño Sí, 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 sí ¿Vale? Si no, luego me regaña que no los saludo Sí, 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 no, también, también se pone y también puede sonar el teléfono rojo Así es Con el productor Entonces, pues ya saben, no se vayan a perder el programa del día de hoy Con el hashtag, recuerden citarnos en nuestras redes sociales El que tenga tienda Y comenzamos Bueno, ya regresamos a su muy esperada y favorita nota del día Hoy en la nota del día tenemos temporada de carnavales, mi estimado Víctor Así es, Abigail Pues bueno, como bien lo mencionábamos a la introducción del programa Al inicio de este programa Pues estamos en la temporada de carnavales En algunos lugares del mundo, en algunos lugares de México Ya inició este carnaval Normalmente, pues en algunos lugares se inicia desde el viernes En otros lugares se inicia domingo En otros lugares se inicia el día de hoy Dependiendo del lugar Pues vamos a platicar de algunos de los carnavales más famosos de México Y también, pues nos vamos a ir al más famoso, pues de todo el mundo, ¿no? Pero bueno, vamos a ir ahora, así que en orden de ideas Vamos en orden de importancia, como dirían por ahí, vayámosle viendo Sí, así es, definitivamente Y bueno, nos vamos a remontar pues a los orígenes de los carnavales Si ustedes tenían este pendiente, no podían dormir El origen del carnaval se presenta pues desde épocas inclusive de la época egipcia De la época de la Edad Media Y estos carnavales principalmente eran para festejar al dios del vino Al dios de la fiesta Este dios romano se llama dios Baco ¿No? Por cierto, un saludo a todos mis amigos que se dedican a Pues ahora sí que al vino Salud por ese motivo Exactamente, saludos a todos ellos Y pues su principal festividad era alegría, era gozo Eran incluso hasta fiestas desenfrenadas Por ahí las llamadas urgías que saldían en estas festividades Y una de las características del carnaval es que se usaban máscaras ¿Por qué las máscaras? Bueno, pues porque nadie te veía o te reconocía Si te ponías ahí unos alcoholes de más O hacías algo que no querías que al otro día la gente te reconociera Principalmente por eso se utilizaban las máscaras Después pues se fueron añadiendo otros jolgorios por así decirlo Trajes muy típicos de cada región Con colores llamativos, con baile, con canto, con fiesta Y bueno, a lo largo del tiempo han sido carnavales más representativos Uno de ellos pues el de Brasil, el de Río de Janeiro Aquí en la Ciudad de México uno de los carnavales más representativos Es el de Veracruz Por cierto, saludos a toda mi familia que está allí en Veracruz Que está en la Ciudad de México de Veracruz, ¿no? Exactamente Bueno, pues sí, como bien lo comentas, Abigail La historia de los carnavales pues viene ahora sí que desde Europa Desde incluso África, ¿no? Tiene tendencias de África, tendencias europeas Lo introdujeron pues cuando vino la conquista Y pues viene de aquellas partes Pero bueno, vamos a enfocarnos a lo que es inicialmente la parte de México Que pues bueno, aparte de ser conocido por su deliciosa comida y su cultura Y sus lugares increíbles También es conocido por nuestro gran sentido del humor Y porque somos buenos pues para la fiesta Ya sabes que como mexicanos, no hombre Para eso de las fiestas y los puentes Somos buenísimos, ¿no? Entonces todo esto tiene que ver con una Pues de alguna manera la cultura mexicana Esta parte del carnaval Es algo que al mexicano le gusta Le gusta la fiesta Y pues también haciendo etimología a esta parte de la De los carnavales Cabe mencionar que es Son, vamos, previo a lo que es la cuaresma 40 días antes de lo que es la llamada Semana Santa En el ámbito del catolicismo E incluso de algunas otras, de algunas otras religiones Entonces es previo a esto que se viene como un desenfreno Porque después pues ya no va a haber, ya no va a haber nada, ¿no? Son 40 días de no comer carne Supuestamente Esa es la historia Entonces en aquellas épocas pues Se decía pues oye Si vamos a tener 40 días de que ya no va a haber carne Ya no va a haber esto Pues venía como un desenfreno previo a esto Y de ahí viene el carnaval Que va a haber una privación de la carne Entonces pues de alguna manera en México Pues como lo decíamos Es por eso que cada año aquí en México Se espera pues con gran emoción Este tipo de festividades Y aunque cada ciudad tiene el suyo Y costumbres diferentes Hay algunos que son reconocidos a nivel nacional Como tú lo mencionabas E incluso internacional Porque sí, el número uno a nivel mundial es el de Brasil Pero el número dos es el de Veracruz Entonces pues de alguna manera Son carnavales muy importantes Y para no dejar atrás pues el de Mazatlán Ahorita vamos a platicar acerca de ellos Así es Y de hecho Referente a la cuaresma Recordemos que la cuaresma empieza este miércoles El llamado miércoles de ceniza Así es Para todos los que pues lleven esta corriente, ¿verdad? Y también fíjate que algo muy chistoso Que pasa precisamente allá en Veracruz Digo, no es por echarles porras ni mucho menos Pero allá mi familia en Veracruz Tienen una tradición respecto al niño Dios Se dice que el niño Dios Al momento de acostarlo por las fiestas de diciembre y demás Se tiene que levantar antes del carnaval Porque si no se levanta antes Le dicen que le sale antifaz al niño Dios Ah, mira La verdad es que pues Bueno, son costumbres que de alguna manera se dan en cada región Que bueno, que desconocemos los que no tenemos alguna relación con esto La verdad es que muy buen dato que nos comentas Pues hay que invitar a la gente a que nos escriba a nuestras redes sociales Para que nos comente también La verdad es que hay carnavales Pues estos son los más representativos Incluso está el de Cozumel, el de Mérida, el de Campeche Ahorita vamos a platicar particularidades acerca de ellos Pero en localidades, en municipios, en colonias específicamente Suele haber carnavales también Y que desconocemos totalmente Entonces, ojalá y que la gente que nos está escuchando Pues nos pueda platicar cuál es su experiencia acerca de los carnavales Y de dónde nos escriben y cómo es su carnaval Y por aquí pues platicarlo, ¿no? Que nos inviten también al carnaval Ah, claro que sí, ¿no? Pues con todo gusto, todo tipo de invitaciones Pues a CDPEC, AC, al Facebook de CDPEC AC ¿Quieres dar tu Twitter? Sí, mi Twitter es Abigail Fragoso Y el Facebook también Abigail Fragoso A mí me localizan como Víctor Ramírez O arroba V7 V R 7 guión bajo en Twitter Ok Entonces, pues de alguna manera Estos son algunas de las festividades que se dan A lo largo y ancho del país E incluso a nivel internacional Así es Vic, también aquí en Iztapalapa Tienen incluso su propio carnaval En cada alcaldía también llegan a ver su propio carnaval Y como bien lo mencionabas El más representativo de aquí de México Pues es el de Veracruz Que tiene su sede ahí en el puerto Jarocho Del día 27 de febrero al 5 de marzo Después el de Mazatlán Que es el segundo más representativo de México Que es del 29 de febrero al 5 de marzo Y de ahí se desprenden otros dos Carnaval de Cozumel, el Carnaval de Mérida También los dos iniciaron el día 27 Y terminan el día 6 de marzo Ok, bueno, pues perfecto Estos carnavales que tú mencionas Por si la gente se quiere lanzar también Les voy a mencionar pues lo que son las fechas Cuando inician Cuánto dura más bien Porque como te decía Todo depende de cada, pues de cada región Las fechas suelen variar Por ejemplo, el número 1 Que es el de Veracruz Inicia, bueno, inició el 27 de febrero Ahorita está en su apogeo Hasta el 5 de marzo Es decir, el día de mañana Concluye Este es uno de los carnavales Más alegres de México Y es considerado, pues como te decía El segundo más importante A nivel mundial Después del de Río de Janeiro Y bueno, pues ¿Qué podemos encontrar en el de Veracruz? Pues en el de Veracruz Podemos disfrutar Pues así que De bailes Y pues algo de Algo de alcohol Este Pues carros alegóricos también Así es, muy poquito alcohol ¿No? Muy, muy poquito Pues sí, es lo que comentan las historias Que se modera mucho ahí el asunto Tiene diferentes horarios para los eventos Hay recorridos Pues bueno Lógico, como tú comentabas Pues no faltan los disfraces Carros alegóricos Comparsas de baile Le llaman comparsas Al grupo de personas que bailan Es una comparsa Entonces es una de las características De los carnavales Entonces pues que los Vamos Los pobladores Normalmente de esa De esas zonas En este caso ahí en la parte de Veracruz Pues se reúnen Adquieren sus Sus vestimentas Sus disfraces Y pues hacen sus bailes Bailes tradicionales ¿No? Y ahorita vamos a platicar también Pues qué tipo de bailes Entonces Pues aquí Alguno de los de De Veracruz Dice que no nos debemos De perder el baile De fachas Con sus disfraces Y antifaces Así como el combate naval Que es una de las festividades Ahora sí que bueno De los eventos más importantes Durante este carnaval También otro evento importante En el carnaval de Veracruz Es la coronación del rey feo Ustedes habían escuchado esto De Escogen a un hombre Así es Ahora sí que a un hombre feo Y ese es el que gana Ese es el rey Así es En algún momento Sí, sí, sí he escuchado La coronación del rey feo Pero sí así como la historia Pues no Habría que Habría que investigarla Y conocer cómo Cómo funciona esto Cómo se puede uno Ir a coronar allá, ¿no? Cómo se puede poner uno feo Para ganar Pues sí, cómo se puede poner uno feo Bueno, no, ya está feo Pero pues qué quieres Pero está feo uno Pero le echa ganas Pero te falta la corona, ¿no? Oh, me falta la corona Pues sí Dicen que Si vas a hacer algo Debes de hacerlo mejor, ¿no? Exactamente En lo que vayas a hacer Si eres feo Pues que seas feo Pero de verdad Exacto Entonces pues esa es la parte El de Mazatlán Es del 29 de febrero Al 5 de marzo Al igual, ¿no? El de Veracruz Que damos que era del Iniciaba el 27 El de Mazatlán Inició el 29 Dice En los últimos años Este carnaval de Mazatlán Se ha posicionado Como uno de los más importantes En México Es el tercero A nivel mundial Así que volvemos Al recuento El primero es el de Brasil El segundo es el de Veracruz Y el tercero es el de Mazatlán Para las personas Que están interesadas En vivir la experiencia De un carnaval Que a todos nos gustaría Ir a Brasil, ¿no? La verdad es que a mí Sí me gustaría estar en Brasil Y ver pues Cómo se desarrolla Ahorita un poquito más adelante Le vamos a dar tiempecito Al de Brasil Y este Pues bueno Ahora sí que Vamos a Ya nada más para concluir Lo de las fechas El de Cozumel Es del 27 de febrero Al 5 de marzo El de Mérida Igual del 27 de febrero Al 6 de marzo Ese se va hasta el miércoles Y el de Campeche No, pues Si se la vien tan padre Del 21 de febrero Al 5 de marzo Yo he conocido He escuchado en alguna ocasión Que hay otros Que duran hasta dos meses Pero por ahí platíquenos Así es Pues de todos modos Si quieren tener más datos Respecto al tema De los carnavales Por favor Escríbanos al Facebook De CDPEC A.C O si no Regresando después De esta canción Vamos a seguir comentando Más cosas Respecto al carnaval Y pues Nos vamos con una canción Que nos pidieron Desde el día viernes Para Alejandro Con mucho cariño Esto es Enrique Bumburi Y la actitud correcta Bueno pues Ya regresamos A este su programa El que tenga tienda No olviden Mencionarnos En el Facebook De CDPEC A.C Con el hashtag El que tenga tienda O también en Twitter Como CDPEC A.C Y bueno pues Tenemos mucho De donde cortar Mucho de donde platicar De esto De este tema De los carnavales Mi estimado Víctor Así es Así es Abigail La verdad es que Pues es algo que Que a todos Nos ha Pues de alguna manera Atraído La parte de los carnavales Y su esencia ¿No? Porque de alguna manera También se han Se han desvirtuado Fíjate que me quedé yo Con algo en la En la Así que en la sección anterior En el bloque anterior Que de repente Los han desvirtuado Los han desvirtuado Los carnavales Y como tú lo mencionabas Los disfraces Los utilizaban Para guardar El anonimato Pero ha habido En estas fechas En estas fechas Llega a haber En algunos lados O sea no estamos hablando Que es general Pero yo creo que En la Ciudad de México Y a mí me Yo llegué a escuchar Historias de este tipo Que pues de alguna manera Se desvirtuó A lo del carnaval Y apoyándose En un disfraz En una máscara Hubo hasta saltos Llegó a haber hasta saltos De este tipo de personas ¿No? Esto fue en otras En otras Pues ediciones De carnavales Ojalá y que esto No pase No pase en estos años Pero de verdad Pues es un llamado A mantener esta festividad La verdad es que es muy padre Y que no llegue el momento En que hasta el mismo gobierno Diga sabes que Pues va y ya en ningún momento Se pueda atraer A los turistas Es una cuestión Hasta cultural Turística Así es Víctor Y también Mencionando esta parte De lo cultural La mayoría De los que conforman Los carnavales Pues provienen De todas las escuelas Alrededor de De donde se da El carnaval De hecho En la nota también Que nos comentabas Respecto al carnaval De Brasil Así es Las escuelas Más representativas De Brasil Las llamadas Zambódromos Son las que Pues participan En este carnaval ¿No? Demostrando pues El alto grado De complejidad Como lo es La zamba Así es Desfilan por esto Que se le llama Como bien lo dices El zambódromo Las escuelas Las escuelas De zamba Y cabe mencionar Que pues Esa es la parte Más atractiva Esto es en Sao Paulo Y de alguna manera Este tipo de carnaval Únicamente es Pues ahora sí que Visto ¿No? Prácticamente Nada más Es visto No participa La gente Como tal En el carnaval Hay incluso Pues gradas Y todo este tipo De situaciones Y hay otras ciudades En Brasil Como Belo Horizonte Brasilia No estoy seguro Si Brasilia Pero por lo menos En Belo Horizonte Ahí sí son los carnavales Como los conocemos Aquí en México Donde la gente Puede participar Y te puedes mezclar Incluso hasta con Pues con las personas ¿No? Del carnaval Pero ahí en Brasil Es una de las características Principales El famoso Zambódromo ¿No? La participación Y vestuario Pues suelen variar De acuerdo a la A la región De Brasil En las ciudades Del sureste De Río de Janeiro Sao Paulo Y Vitoria Los grandes desfiles Son dirigidos Como tú bien lo mencionas Por estas escuelas De zamba Y le mezclan Dependiendo de la zona Ahorita te voy a platicar Más adelante Qué tipos de zamba Llegan a mezclar Pero incluso Llegan a mezclar Zamba con reggae Así es Porque de acuerdo Pues también A la ubicación geográfica Es conforme van saliendo Todas estas culturas Y subculturas De pues de ese país Y obviamente Pues el baile Más representativo De verdad De perdón De Brasil Es la zamba En donde hay escuelas Que se dedican Única y exclusivamente A enseñar ese baile Desde niñas Hasta adolescentes Hasta personas ya adultas Bueno Y te decía Bueno Ya investigando en el tema Pues esto sí Ya he investigado Directamente del señor Google Dice que Se llega Pues ahora sí Que con esta festividad A utilizar El ritmo De zamba Enredo O enredo Enredo Zamba 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 Envallo Y Y marchiña Y marchiña Y finalmente En uno de ellos Lo que te decía La zamba Reggae Y hasta el pagode ¿No? Entonces dependiendo De la zona de Brasil Llega a haber Diferentes tipos De Pues de ritmo Con respecto A lo que es la zamba Por cierto Un saludo A la comunidad Brasileña Que se ubica Aquí en la Ciudad De México Invítenos Por favor A su carnaval Allá en Brasil Sí, sí, sí Sin invitación No podemos ir No he ido Por falta de invitación Uy, sí Exactamente No hemos ido Es por la falta De invitación No es por falta De ganas Y también Pues por parte De Brasil Es una gran fiesta Es la Yo creo que La fiesta más grande De allá de Brasil ¿No? Su carnaval Sí, así es De hecho De hecho Esto que tú comentas Pues bueno Lo ha convertido En un evento De grandes proporciones Que hasta los Los mismos Empresarios Y principalmente Vamos a hablar Los pequeños Empresarios De la zona Son los que apoyan A las escuelas Autoservicios Y otro tipo De Otro tipo De empresas Pero pequeñas Son los que impulsan Y aportan lana Para que se genere Esta festividad La verdad es que Pues es una festividad Que se da Día y noche ¿No? Decíamos De las fechas En que se tiene Este festival Son 47 días Esto Pues tiene una duración De 47 días Para Bueno, perdón No es de 47 días Antes de la cuaresma Son 7 días Antes de la cuaresma Recordemos que la cuaresma Inicia 40 días Antes de la semana Santa Y el carnaval De Brasil Inicia 47 días Antes de lo que es La semana Santa Por ende Pues dura Estos 7 días Exactamente Y hay una asistencia Promedio Change punto org Para que manden a los locutores De el que tenga tienda A cubrir el evento De carnaval Río de Brasil Te imaginas El que tenga tienda En el carnaval de Brasil Adiós Que 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 Cuanto caché Vamos a darle Este programa Próximo año Ahí estaremos Mientras que firmen La petición Si, si, si Aquí tenemos a nuestro productor Que pues nada más Hace caras extrañas ¿Quién sabe por qué? Nada más nos está diciendo Ya córtenle Ya córtenle Pero bueno Está bien Aquí seguimos Aquí seguimos Pero si la verdad es que Es una oportunidad Muy interesante Esto de los carnavales De vivir La Pues la historia Las festividades Decíamos Esto tiene que ver Con Con cuestiones culturales Pues Heredadas por los Por los europeos Por cuestiones africanas Y después ya ha habido mezcla Pues de cada una de las regiones La verdad es que Vale la pena Y valdría la pena Andar por allá En el puerto de Veracruz En el puerto de Mazatlán Allá por Mérida Por Campeche Por Cozumel ¿No? Algunos de los más importantes En México Así es O Brasil ¿Qué te parece? Pero mientras Igual íbamos al carnaval De aquí de Iztapalapa Que nos queda como unos 15 minutos Bueno pues ya estamos aquí Invitamos también a la gente Que venga al carnaval De aquí de Iztapalapa ¿No? Así es Perfecto Y retomando un poquito Nuestro tema del día Que hoy es meramente La administración En tu negocio Este tipo de eventos Ya sea carnaval Ya sea Este festividad Como cuaresma Ayudan mucho A todos los pequeños comercios ¿Por qué? Porque como bien lo decía Víctor Atraen a consumidores nuevos Atraen a turistas Y sobre todo Que van a dejar Pues gran parte De la rezaga económica Sí Son festividades Que generan Grande rama económica En la zona Por ello La importancia De lo que te decía De tratar de mantener Estas tradiciones La verdad es que es algo Que tú puedes atraer A tu colonia A tu municipio A tu estado O a tu país Incluso ¿No? Hablando de Pues en este caso Del más grande Del mundo Que es Brasil Decíamos Hay 400 mil O 500 mil Visitantes O sea Imagínate Y además de eso Pues la zona Río de Janeiro Pues es la que se beneficia Más de esta situación Porque Van Pues brasileños De todo el país No únicamente Hay brasileños De Río de Janeiro Sino que Pues es gente Que llega de otras regiones Del mismo país A Pues dejar su dinero ¿No? La cuestión económica Que es lo mismo Que pasa en el En el carnaval De Mazatlán Hay personas Que van de la ciudad De México Hay personas Que van de Monterrey De Guadalajara Llevando su dinero A esas zonas Entonces Cada zona Que tenga su carnaval Pues hay que tratar De enriquecerlo Y tratar de cuidar Esta gran tradición Que tenemos Así es Y sobre todo Que hay que poner En práctica Y en marcha Todos los conocimientos Administrativos Que puedan estar Escuchando aquí En el programa El que tenga tienda Si La verdad es que aquí Ya entonces Combinamos la fiesta Con el conocimiento Y la verdad es que Tenemos que aprovechar Esta temporalidad Este festejo Para poder Pues de alguna manera Incrementar nuestras ventas Dependiendo del tipo De negocio Que tengamos Pero buscar Cuál es Cuál es el El producto O servicio Que nosotros podemos Ofrecer a nuestros clientes En estas festividades Ya sea de carnaval O de cuaresma Y semana santa Que son Estamos hablando De que estamos Ahorita a 43 días De la semana santa Entonces por eso Se llama la cuaresma Decíamos 40 días Donde podemos aprovechar Porque son diferentes Las costumbres Que se llegan a tener Entre las personas Y también las necesidades Que van surgiendo A partir de esta festividad Recordemos Aquí un poquito Que en el diplomado Del pequeño comercio Abordamos El tema De administración Como tal Como administrar Tu negocio Y para ello Pues vamos a partir De lo básico Que es la administración Para el diplomado Del pequeño comercio La administración Es la optimización De recursos A través de un proceso Que incluye Una planeación Una organización Una dirección Y un control Todos ellos Dirigidos Para tener objetivos Claros Y objetivos Bien definidos Para cualquier empresa O negocio Pues excelente La definición Cabe mencionar Que hay muchos autores De la administración Y tienen que ver De acuerdo A la región De Pues vamos Del planeta Hay personas Hay precursores De la administración En Estados Unidos Que fueron los principales Pero después De que se dio La famosa Segunda guerra mundial Pues entró Al quite Japón Y dijo Sabes que no O sea Yo quiero hacer Una administración De cero errores Y entonces Se hizo otro tipo De administración Porque la cultura Es diferente Y resulta que en México Tenemos una cultura Muy diferente Lo que decíamos La verdad es que en México Nos gusta mucho la fiesta Nos gusta mucho Que tenemos Que el día El día de la El día de la virgen Los puentes Y esto no sucede En otros países En Japón No sucede nada de esto Pero la administración Aquí se debe De adecuar A las circunstancias Así es Vic Las circunstancias También es un motivo Para dar pie A que tengamos Una buena administración En nuestro negocio Como les comentaba Yo hace rato El método De la administración Ya sea La planeación La organización La dirección Y el control Puede ser flexible En el transcurso De este método Ya Perdón Perdón No perdón Abigail Que te interrumpa Ahorita retomamos Lo de la Lo de la ¿Cómo se llama? Lo de la administración ¿Qué crees? Hablando del carnaval De Río de Janeiro Tenemos a una persona Conocida de aquí De Unemedios Que anda ¿En dónde crees? ¿En dónde? En el carnaval De Brasil Para que te mueras De la envidia No pues la verdad Es que sí A ver A ver Nuestra amiga De Unerradio Se llama Magali Y pues nos está hablando Desde el carnaval De Río de Janeiro Ella es conocida De nuestro productor Y pues bueno Nos estaban escuchando Y dijeron Pues yo quiero participar Decíamos que pues Escríbanos Y pues mira Desde Brasil Nos está escuchando Magali Hola Magali ¿Cómo estás? Hola Víctor Bien gratuito Te saluda Víctor Ramírez Y Abigail Fragoso Muy bien Muchas gracias Magali Oye pues con la envidia Te tenemos Andas por el carnaval De Brasil Justo Justo estamos acá Ya llevo acá Bueno ahorita Este es el cuarto día Ándale pues ¿En qué ciudad estás Magali? En Río de Janeiro Ándale pues En el mero Zambódromo ¿Andas por ahí? En el mero Sí Está muy cremoso Oye Qué padre Qué nos puedes contar Pues ahora sí Que de lo que nosotros No conocemos por acá Porque conocemos El zambódromo Que bailan zamba Pero pues Qué otras cosas Hay por allá Que nos puedas platicar La verdad es que A la gente Pues le interesa saber Sí Pues mira Digo en general El carnaval Es enorme O sea Si algo me queda claro Es que a los brasileños Se retoman muy en serio Esta temporada de carnaval Porque Aparte que la ciudad Está Está llenísima de gente De todo el mundo Muchos brasileños Viajan a Rio de Janeiro De otras ciudades Porque aquí El carnaval Es enorme O sea La ciudad Está prácticamente Parada Porque Pues hay muchísima gente Muchos turistas Hay muchas calles cerradas Hay muchas calles cerradas Muchos medios de transporte Igual están cerrados Porque es tanta la gente Que no se dan a bar Seguir por motivos de seguridad O por la misma circulación Las vías principales Están Están cerradas Entonces Pero Pero Buenísimo Digo El clima no nos ha favorecido mucho Porque ha estado lloviendo mucho Pero Eso no es motivo Como para que la gente Se limite de nada O sea Aunque llueva Sí, claro La gente sale O sea El carnaval aquí Los locos Se llaman como Los Como pequeños Agrupaciones En las que se junta Toda la gente En la calle Y ponen Samba Música O sea Son grupos Son grupos Vamos De la misma gente Que hace sus grupos Por ejemplo En una esquina Exacto O sea Se cuenta que cierran Una calle completa Y se junta Y toda la gente Llevan música Samba La gente va Dispensada Y la gente está Pues bailando Bebiendo En En diferentes puntos ¿No? Se llaman blocos Entonces Todos los días Ha habido blocos Es la samba de blocos Que le llaman Sí Pues muy bien Los blocos Los llaman Como estos Carnavales Callejeros Ah Ya Ya Porque bueno De acuerdo a la investigación Que habíamos estado haciendo Decíamos que se mezclaba La samba Con los blocos Pero entonces Los blocos Es el grupo de personas Que baila samba Exacto Sí O sea Grupos de personas Son como el carnaval En la calle Ah Porque aparte Está el zambódromo Que es donde Digamos Ahí si tienes que pagar Un boleto Ahí están Las mejores De las escuelas De samba De De Río de Janeiro De todo Brasil Pero los blocos Son los carnavales Callejeros Donde va la gente De todos lados Y Hay música Y van Estrasados Digamos que ahí no necesitas Como entrar en nada Solamente es en la calle Ah ya Ok Oye 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 Magali Me quedé pensando Oye Hay mucha lluvia Hay Hay playeras mojadas O algo así No Créeme que es lo de menos Ah bueno El vino es tan caliente Que la gente ya casi sale desnuda Sin Yo no llego Entonces Y aparte Se caracterizan tanto Que de verdad O sea La gente sale Básicamente Sin nada O sea Ah no me digas Ah entonces tenemos que estar por allá No Insisto Que envidia Magali Tenemos Tenemos un minuto Si Bueno Oye Este Pues ahora si que La verdad Bueno Mira por aquí está mi compañera Abigail Quiere preguntarte algo Magali Que tal Habla Abigail Fragoso No se si me escuchas bien Hola Abigail Si Si se escucho Oye Magali Pues aquí ya Víctor te preguntó De las camisetas mojadas Pero pues también aquí Las señoritas Estamos interesados Que tal están por allá Los muchachos También andan con camiseta O sin camiseta Tremendos Ándale Si algo me queda claro Que los brasileños O sea Tienen unos cuerpos Es culturales O sea Hasta los policías Están buenos Ah Dios santo No pues que mande Mande fotos Este por favor Magali Si compártenos imágenes Por favor Aquí también este Naye pide foto Foto y video De hecho aquí La parte Como física Porque de verdad Que si hay unos cuerpos Pues muy cañones O sea Desde las mujeres Y hasta los hombres Los hombres de verdad Que están muy Muy tremendas Ay no Será porque eres mujer No estás hablando De maravillas De maravillas De los hombres Pero yo creo que También las chicas No se quedan No las mujeres Están tremendas Y bailan O sea de verdad Que aquí Si los si ves Como que traen Esa sangre carioca Porque O sea Se les da El baile La fiesta O sea Están muy cañones Muy muy cañones Ok pues perfecto Magali La verdad es que Pues muchas gracias Por el contacto Aquí Estamos en tu programa El que tenga tienda Estamos en vivo Y pues bueno Te agradecemos tu tiempo El que nos hayas podido Compartir un poco De tu experiencia Y yo me quedo con algo Yo tengo dudas De las muchachas Así que necesito Evidencias claras Pues también de los muchachos Magali Si nos pudieras Compartir algunas fotos En el Facebook Ya sea de Uneabasto O de CDPEC O si no Aquí a nuestro productor A Leo También con Con mucho gusto Te las recibiríamos Claro Claro Yo les mando Ahí unas fotos Te agradecemos Te agradecemos mucho Por tu tiempo Y sobre todo Porque estés Escuchando del programa El que tenga tienda Desde Ahora sí que Desde Iztapalapa Para Río de Janeiro Desde Iztapalapa Para Río de Janeiro Mira Así es Perfecto Pues síguete divirtiendo Muchas gracias Por tomar esta llamada Y hasta pronto Un abrazo Magali Muchas gracias Hasta luego Gracias Bueno amigos Pues esto fue Una llamada Desde el Carnaval Río de Janeiro Con nuestra amiga Magali No se pierdan Todavía el programa Del que tenga tienda Vamos a un pequeño Corte comercial Tenemos una pausa Aprovecha y atiende a tu cliente Correle Bueno pues ya estamos aquí En su programa El que tenga tienda Con esta llamada Que la verdad No la esperábamos Vic Pero afortunadamente Sí Se enlazaron con nosotros Así es A través como lo decíamos De redes sociales Y pues bueno Ya vamos creciendo Desde Estados Unidos Alabama Maryland New York Un saludo a todos Los que nos están escuchando Por esos rumbos La verdad es que Pues ahora ya llegamos Hasta Brasil En Río de Janeiro Pues tenemos una Una seguidora Pedro Es mexicana Pues anda por aquel lado Entonces un fuerte abrazo Para ella Y pues gracias Por compartirnos Su experiencia Así es Y hablando de redes sociales Por favor Mi estimado Víctor Claro que sí Nos pueden localizar Nos pueden escribir Por favor En Facebook A CDPEC A C Nos localizan Como CDPEC A C en Facebook Y también en Twitter Y pues tú ¿Cuál es tu Twitter Abigail? Abigail Fragoso En Twitter Y en Facebook También como Abigail Fragoso Ah entonces por ahí La pueden localizar A mí me localizan Como Víctor Ramírez O Arroba VR7 Guión bajo Ahí me localizan Cualquier Pues cualquier comentario Que nos quieran hacer Llegar por favor A las redes sociales En CDPEC Pues estamos a sus órdenes ¿Qué quieren escuchar? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? ¿Qué les gustaría Como sección? ¿Qué les gustaría Como tema que tocáramos? Y pues por ahí Tenemos ya varios saludos Las personas nos están comunicando con nosotros Abigail ¿Tienes algo? Así es Tenemos nuestros saludos Del día de hoy Saludos a Julio César Naranjo Que nos escribió Dejando ahí sus comentarios También preguntando Por el diplomado Del pequeño comercio A Francisco Flores A Blanca A N M Que ya se declaró Blanca como la fan Número uno Del programa El que tenga tienda También saludos especiales A Omar Alquisira Por favor señorita productora Por favor Por favor señorita productora Unos besos Para todos los Los seguidores Así es Para los seguidores Para los fans Que ya tenemos Ahí están No pueden faltar los besos De la maestra Para ellos Y también Un saludo Muy especial Porque ya nos están Preguntando por él El séquito de seguidores Y de seguidoras Al señor Raúl Nieto Ya lo extraño Toda su comunidad De fans Ya nos escribió El Pues el grupo El grupo de fans Que tiene a lo largo Y ancho de toda La república mexicana Reclamando su presencia En estos micrófonos Cabe mencionar Que el grupo de fans Son sus tías No 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 Ha llegado Ha llegado A más allá De nuestras fronteras Su grupo de fans Y no ya De hecho De hecho están a la par Con Justin Bieber El grupo de fans Que tiene el señor Nieto No De hecho Ya hasta le tuvieron Que restringir El número de seguidoras En todas sus redes sociales No Por eso ya no las mencionamos Las de él Porque ya Ya no hay posibilidad Ya No Ya 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 tiene hasta el tope De redes De las redes sociales Necesitamos Contratar Usted Usted que ha ido A A cursos A dos cursos De Facebook Platíquenos Hay posibilidad De que se aumente La capacidad De seguidores Si Si hay posibilidad Hay que pagar Siempre y cuando Demos una módica cantidad Raúl Por favor En donde quiera Que nos estés Escuchando Vele juntando Ve juntando Tu camaroncito Papá Tu morraya Tu marmaja Que nos quemó El programa del viernes Que nos quemó Por cierto El programa del viernes Con todo eso Acabó Así es Así es Pues bueno Entonces Pues de alguna manera Ahí están También un saludo Para Omar Para Omar Omar Villalba Un fuerte abrazo Nos escucha por ahí Por Tecama Que nos comenta Que él Pues nos ha estado Escuchando A través de De los diferentes Programas Un fuerte abrazo Nos comenta Que va a ser papá Pues bueno Felicidades Que muchas felicidades Y pues para él Y toda la familia Un fuerte abrazo Que reparta puros O chocolates Pues sí Esperemos ya En cuanto Pues en cuanto nazca Aquí estamos En el programa El que tenga tienda Esperando Así es Y bueno Pues regresando A nuestro tema Del día de hoy La administración También la administración De una página De Facebook Es parte de lo mismo Sí Si no eres licenciado En administración Puedes ser administrador De una página De Facebook O de un grupo De Whatsapp Exactamente Todo eso es administración Y recordemos Que la administración Ya vamos Ya poniéndonos Serios nuevamente La administración Como tú lo decías Es la optimización De recursos A través de lo que Con el proceso administrativo Que es con lo que Tú estabas concluyendo Antes de lo que Antes de la llamada La verdad es que Este proceso administrativo Nos permite El logro de objetivos A través del camino Más corto Es decir Buscamos los diferentes Caminos de acción Pero buscamos el adecuado Optimizando los recursos Utilizando la menor cantidad De recursos posibles Así es Y todo ello Y todo ello En favor Del negocio Muchas veces Cuando hemos tenido Aquí alumnos En el diplomado Del pequeño comercio Nos dicen Oye Es que a lo mejor Yo ya vengo haciendo esto No sé A lo mejor Un registro de personal Un control de mercancía Pero no lo estoy haciendo De una forma adecuada O de la forma Como lo dice O como lo dicta La administración Y efectivamente Cuando vienen a tomar El diplomado Del pequeño comercio La mayor ventaja Que ustedes tienen Es que ustedes Ya lo saben Ya lo ponen en práctica E incluso Lo han hecho Durante muchos años A diferencia A lo mejor De algún administrador Que va saliendo O va ingresando De la misma carrera De administración Víctor no me dejará mentirlos De hecho Víctor Es la administración Oficial Y de confianza De aquí De CDPEC Porque tiene su licenciatura En administración De empresas Entonces El señor Ramírez Pues tiene también Mucha experiencia Respecto a este tema Llámeme licenciado Perdón El señor licenciado Víctor Ramírez Muchas gracias No me dejará mentir Que el proceso administrativo Está implícitamente En todo Desde lo cotidiano Hasta No sé La bolsa de valores Cualquier cosa La verdad es que Bueno no es por ser administrador Pero cualquier cosa En la vida Que hagamos Está implícito El proceso administrativo Y van a decir Los radioescuchas Como crees Si de verdad Cualquier cosa que hagamos Recorremos ese proceso administrativo Que mencionaba Abigail En el bloque anterior La planeación La organización La dirección Y el control Cualquier cosa Que queramos hacer En la vida Tan solo Con que quiera ir yo A la tienda Hago un proceso administrativo Empiezo a planear O sea Tengo una necesidad Cuál es mi objetivo Comprar un refresco Comprar unas papas Ok Entonces Tu objetivo Es comprar esas papas Ese refresco Frío Entonces Ya tienes tu objetivo Claro Ahora tienes que ver Cuáles son los recursos ¿Dónde está la tienda? ¿Cuál es la distancia? Ah pues está aquí en la esquina O está a dos kilómetros Me voy en carro Me voy en bicicleta ¿Qué tengo? Me voy en carro Me voy en bicicleta Me voy en patines O me voy a pie Pues no tengo ninguno de esos Y pues solo a pie ¿No? Por ejemplo Entonces empiezas a analizar Tus recursos Y pues ya que tomaste la decisión ¿Cuánto dinero tengo? Me compro pues las de marca O las genéricas Y entonces empiezas a analizar Y llega el momento En que tienes que corregir Recordemos que la administración Es flexible Llegas a la tienda Compras Pero resulta Que cuando vas a comprar Pues te dicen que no vale Los cinco pesos que tú traías Si no ya subió a siete Y tienes que recalcular nuevamente Entonces otra vez Estás aplicando la administración Y ya que compraste Pues te terminaste Llevando unos cacahuates De tres pesos Y una paleta de dos Pues ya te fuiste triste A tu casa O contento Dependiendo de lo que tú Hayas logrado O como hayas percibido La situación Pero evalúas ¿Qué fue lo que hice mal? Pues venirme a la tienda Nada más con cinco pesos La próxima vez que quiera Venir a la tienda Me tengo que venir con diez pesos Por lo menos Entonces es un ejemplo Muy, la verdad es que es muy burdo Pero se aplica a todas las actividades A todas las actividades de la vida Y en los negocios Pues así es Quiero aumentar mis ventas Sería el objetivo Pues ahora vamos a ver Con qué contamos Qué tenemos que hacer Cuáles son las estrategias Que tenemos que seguir ¿Qué se te ocurre a ti Abigail? Que podríamos hacer Para aumentar las ventas Un diez por ciento Número uno Checar Qué tipo de clientes Son los que tenemos Número dos Checar nuestros inventarios Checar el ticket promedio Y también algo muy importante Tener en cuenta Una planeación estratégica Así es Que va dentro De lo que es la planeación Y entonces Pues ya Ya identificaste Ya empezaste a analizar Lo que tú buscas Como objetivo Que es aumentar Tus ventas diez por ciento Yo a mí se me ocurre Para aumentar mis ventas diez por ciento Cubrir faltantes Y lanzar Pues una campaña publicitaria Con volantes Entonces Eso sería muy sencillo ¿Ok? Entonces Empiezas a organizar ¿Con qué cuento? ¿Cuento con el dinero Para hacer los volantes? No, no lo tengo Ah, pues entonces Tengo que buscar otras alternativas Que no me tengan costo Y así sucesivamente Vas flexibilizando La administración O sea Esa es la característica Principal de la administración Lo ejecutas Lo llevas a cabo Y después del mes O dos meses Que tú planeaste Porque recuerda Que los objetivos Deben decir Medibles Numéricos Y alcanzables De esto vamos a platicar Más adelante Yo creo que le vamos a dar Un programa A lo que es la planeación Estratégica La verdad es que Ese programa Yo creo que si completo Debe de ser para esa herramienta De la administración Que aquí es Pues de alguna manera La parte inicial De la planeación Y finalmente viene ya Lo que es la dirección En la segunda parte Del proceso administrativo La dirección O ejecución Y el control Que es una evaluación O un seguimiento De lo que tú estás haciendo Entonces Eso te ayuda A lograr tus objetivos Pero no únicamente Te quedaste ahí En ese momento Cuando lo lograste Sino Que se vuelve Un círculo virtuoso Te va a ayudar A mejorar Al finalizar Tu proyecto De 10% De aumento de ventas Analizas ¿Se llegó al aumento De ventas? No, se llegó al 8% Pues no suena mal ¿No? 8% no suena mal Pero Empiezas a planear otro Y otro ahora dice ¿Sabes qué? Ahora quiero aumentar El 5% O el mismo 10% ¿Por qué no? Y así Se vuelve un círculo virtuoso Que te brinda El proceso administrativo Para mejores logros En tu negocio Así es Vic Y algo que a mí Me gusta mucho De la planeación estratégica Es que te hace ver Un panorama más amplio De la situación actual Del negocio De hecho Una de las preguntas De los Pues del proceso De planeación estratégica Es ¿En dónde se encuentra Mi negocio actualmente? Y a partir de ello Se pueden ir Estableciendo objetivos ¿Dónde estoy? Y ¿dónde quiero estar? O sea Es decir Empezar a analizar Cada uno de los factores Del negocio ¿Dónde estoy? El día de hoy En ventas En clientes En atención Al cliente En quejas En lo que tú quieras En el factor que tú quieras ¿Dónde estás el día de hoy? Y ¿dónde quieres estar En un futuro? En dos meses En medio año En un año Esto va a depender Del tipo de objetivo Que tú tengas Si es a corto O a largo plazo Así es Y también Algo muy importante Que mencionabas Sobre el círculo Virtuoso No vicioso Porque cuando se lleva a cabo Una mala planeación O una mala administración Caemos en esto ¿No? De un círculo vicioso Vicioso En donde Los errores Pues se van a repetir Día tras día O administración Tras administración Así es En efecto La verdad es que mira El tema de la administración Pues es muy amplio Bueno Es una carrera De cinco años ¿Cuántos años Estuviste Vic? Yo La pasé como dos Tres veces La verdad es que me gustaba Mucho la carrera Y pues ahí estuve Ya casi cuatro títulos Sí, cuatro títulos Me tuvieron que haber dado Y no, pues nada más Me entregaron uno Pero bueno Ahí tenemos cuentas pendientes Con mi gloriosa alma mater La Universidad Nacional Autónoma De México La Facultad de Contaduría Y Administración Les mando un fuerte abrazo Pero bueno Este tema te decía Es muy amplio La verdad Yo creo que vamos a tener Otro día Que ir más a fondo Porque a la gente Le interesa esto De administrar bien su negocio Y la verdad es que ahí Es donde tenemos Las fallas principales En las pequeñas empresas En los negocios A los cuales Este programa El que tenga tienda Nos estamos enfocando Y la verdad es que Sí necesitamos Pues reforzar Todo esto que estamos platicando Los invitamos A todos nuestros radioescuchas A que se inscriban Al Diplomado El Pequeño Comercio La verdad es que Son veintiséis cursos Veinte sesiones En las cuales hablamos Durante esas veinte sesiones De cómo administrar mejor Su negocio Y cómo identificar Las llamadas áreas De oportunidad Que así se le llama Los errores Y problemas en el negocio Si tú tienes un error O estás haciendo algo mal Tenemos esa situación Entonces la verdad es que Pues la invitación Ahí está abierta Ojalá y se comuniquen Con nosotros Para que puedan Estar en el Diplomado Del Pequeño Comercio Iniciamos El día de mañana Aquí en la Central de Abastos Nuevamente El Diplomado Del Pequeño Comercio Así es Vic Para todos los que quieran saber Más de administración De empresas Y la fórmula De éxito También No se pierda Nuestro Diplomado Mañana Aquí en las oficinas De CDPEC En el interior De la Central de Abastos De la Central de Abastos De Iztapalapa Y pues bueno Para concluir Nuestro tema Del día de hoy Sobre administración De empresas Les dejamos Una cancioncita Que nos pidieron Desde el día viernes Vic No sé si quieras Aportar Algo más No, no, no Pues únicamente Pues invitar a la gente Como te decía Yo creo que esto Sí tiene que ser También un poco De viva voz Y ensayo Y error Así es Tenemos que Que practicarlo Bueno pues muchas gracias Por sintonizarnos El día de hoy En este su programa El que tenga tienda No olviden mencionarnos En redes sociales Con el hashtag El que tenga tienda Y esto es todo Por el día de hoy Nos escuchamos Y los oímos También el día de mañana En punto de las 10 de la mañana Por UNE Radio Y la canción La pidió Toño El día viernes Esto es Mark Ronson Con Bruno Mars Of Tan Funk Adelante por favor Bye bye